La música en vivo a mí me alimenta el alma. En un concierto yo puedo emocionarme, puedo llorar, puedo gritar. Para mí es el mejor panorama al cual yo pueda asistir. La música en vivo es todo, la música en vivo me hace vibrar. Es por eso que yo te invito que de lunes a viernes sintonizas VIAX para que puedas vivir todas esas emociones y muchas más junto a tus bandas favoritas y a tus canciones más especiales. Esto se llama Visonido en Vivo y nos puedes ver todos los días solo por las pantallas de VIAX.